Todo lo que tenía que pasar. A ver, estabas en el vestuario y se mete, según me platican, porque yo estuve en la lucha y vi que se metió el ruso a tu vestidor, punto... Era temprano, me mandó a citar Roberto Figueroa. Temprano como nunca, se me hizo muy raro. Estuve ahí en los vestidores, no había absolutamente... Había poca gente. Era poca gente, estaba ahí, no llegaban los luchadores. Y de repente llegó el ruso con el canadiense e incluso me saludó. Me saludó, me dijo que gane el mejor. O sea, lo vi, no hipócritamente, lo vi bien, que hasta me pidió una fotografía y todo y me levantó. Y se me hizo muy raro hasta... Yo lo vi y dije, yo, qué raro. Entonces, ya cuando yo estaba platicando con Roberto, él vino y me empezó a agarrar golpes, descuidado, me pegó con una silla, el cual yo le reclamé, porque lo voy a demandar, y me dice que él me iba a pegar en la pierna. O sea, yo supuestamente, porque no lo entiendo yo, pero dijo Roberto que incluso hasta me pidió disculpas, o sí, pero ya he hecho el daño que me hizo, me quebró a mí el tobillo, del cual mucha gente no cree, pero yo siempre me distingo por decir las verdades. Yo soy una persona... O sea, yo no tengo por qué echar mentiras. Ahí están los médicos cuando... A ver, vamos a ver, estas son las imágenes. Me atendieron, ahí están las imágenes. Estamos viendo el tobillo. Me van a poner tres tornillos, de los cuales hoy me los iban a poner, y le voy a ser franco, señor Chavana, no quise ir, no quiero ir a operarme. El día de ahorita, salí ahorita con otro doctor que me dijo que no tuviera... Le digo, no es miedo ni temor, lo que pasa es que no me gusta tener ningún cuerpo extraño en mi cuerpo. Oye, a ver, no quieres tener ningún cuerpo extraño en tu cuerpo. ¿Cómo dijo? ¿No quieres tener un cuerpo dentro de ti? No, no, mire, por decir aquí... Tu clavícula. Me trocé la clavícula, aquí está un hueso. Ahí está el hueso. A mí me iban a poner tornillos y sané. Usted sabe de esta lesión, de mucho tiempo. Te quedó con ganas. Sí. Te quedó con ganas. No importa, pero sané. Te veo bien bonita la bola. En una ocasión me iban a operar de los miniscos y de la rodilla que se me había quedado. ¿Cómo dijo? No quise tampoco operarme y sané. La vez que me dejaron caer de cinco metros de altura me fregué tórax cervical. ¿Usted? Sí, claro, yo recuerdo. Tórax cervical y un derrame cerebral del cual me pidió el doctor, dije, no me voy a operar porque yo sano solo. Mi procedimiento, ya me conozco yo. Mi procedimiento es muy rápido y muy acelerado debido, sinceramente, la gente no me cree, pero la cáscara de limón, la cáscara de plátano, cáscara de... Eso es el aceleramiento que yo tengo, la fortaleza de que yo soy una persona muy viejilla. Yo le saco muchos años a usted. No, es que nunca lo he dicho. Una silla. Sí. Usted es mucho más joven que yo y lo reconozco. Siéntate, por favor. Se ve muy fregadón. No, no, no. Se ve muy fregadón. ¿Usted al lado mío? Olvídate de mí, me interesas tú. Ok. Y nadie más que tú. Entonces yo le dije al doctor, le dije al doctor, hoy en la mañana me dijo, ¿qué pasó, Conan? Te estamos esperando. Ya está listo el quirófano. No, no. El quirófano no. Es el quirófano. ¿Cómo dijo? ¿Cómo? El quirófano no. El quirófano. 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 Así es. Entonces, haz de cuenta, yo le dije, mire, ¿sabe qué? O sea, nada más hago de cuenta. No me voy a operar. Digo, ¿por qué razón? Le dije, porque mi cuerpo va a evolucionar. Quiero darle tiempo de aquí al viernes para que vea usted que el viernes me vuelvo a sacar otra radiografía. Él me dijo, ni te pares, o párate en la lucha y pues que la gente... Es tu despedida. La gente que va a ir, pues te quiere. Entonces, no va a pasar nada. Le dije, yo tengo que luchar. A ver, espérate. Y aún así me esforcé en luchar. ¿Te fracturan en el vestidor? ¿Le llamas al doctor? No, no, no. Me fui inmediatamente con el doctor. Ya fui y me sacaron las rayos X y todo. Y me dijeron, te quedas a internado, te vamos a operar urgente. Le dije, no, no, ¿cómo que me quedo? Si yo ahorita tengo un compromiso con mucha gente y en realidad yo me debo a ellos. Yo en realidad sí me... Porque no hay persona que esté quebrado y que luche. Ok. Conan subió al ring. Quebrado. Fracturado. Fracturado. Increíble. Porque yo me enteré y le dije, habla con la gente, no puedes subir fracturado. Ah, usted me dijo. Este cuate te fracturó, no puedes arriesgar tu físico. Además, yo he subido fracturas. Es sumamente doloroso. Me dijo usted que usted en una ocasión se ha quebrado. Yo he quedado fracturado y es imposible pisar un poquito porque el dolor es inmenso. Es súper. Súper. Es inmenso. No estoy tan menso. Señor Chavana. Dígame. A ver, ¿cómo? Estábamos... Inmenso. Yo estuve presente en el evento de Conan. Así es. Cuando al señor lo lesionaron en los vestidores, él tiene un vestidor aparte como estrella. Así es. Nosotros estábamos externos a él. ¿Estábamos o estábamos? Estábamos. Ah. Sí. Externos a él. Cuando escuchamos lo que pasó con Conan. Ah, pues te acercaste al último. Y salieron corriendo. Exacto. Cuando yo me acerco con Conan, los muchachos se van, los canadienses y el negro y este... El ruso. El ruso. El canadiense, sí. ¿Se lo llevan con el médico? ¿Le hablaron algo así, verdad, con ustedes? No, fíjate que el médico que estaba ahí era... Fíjate o fíjate. Fíjate. Ok. Nomás que yo soy muy... O sea, a mí no me interesan... Y no te dejaban subir. Me dicen, sube, mafioso. Pero Conan... Sube, mafioso, sube. Sí. Sube, mafioso, sube. Pero Conan dijo, no, es mi evento. Tengo que sacar la lucha porque es mi despedida. Ok. Y frustrado porque estabas bien frustrado, Conan. No, sí, desde que nació. Y enojado y molesto. Quisiste subir a dar la cara con tu público. Y ahí estuve, ahí estuve. Y subiste al ring. Algo que no estaba autorizado por los médicos ni autorizado por este humilde servidor que me considero una persona allegada a este caballero. Ah, me aconsejaste, me dijiste que estaba loco, que cómo me iba a subir. No te subas al ring. Que obviamente no hay necesidad de luchar. ¿Cómo no? O sea, si es un compromiso que tienen. Yo siempre cumplí con mi trabajo. Aún las personas que me caen mal, me caen gordos, yo me fleto con el que sea, siempre me fleté con el que sea. Y yo soy una persona que en realidad no le tengo ni envidia ni coraje a nadie. No te debo admirar que hayas luchado con esta fractura. Mañana... No podía ni apoyar. ¿A qué hora te van a operar mañana? Ah, ahorita acabo de salir, ahorita en la operación, y este... A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Tengo... O sea, para la operación del día de mañana, tengo cita para mañana a las nueve, pero no me comprometí a ir. Le voy a decir por qué. Porque yo estoy seguro... Porque estás bien, animal. Ya te dijo el doctor que te tienes que operar, que te van a meter tres clavos, tres tornillos, porque la parte que está afectada necesita unir los huesos. ¿Qué quieres saber más? Ahí le va. Nada más para que vea la evolución que tiene mi cuerpo al ingredir y alimentarme sanamente. Al ingredir. Nada más para que vea. Mire, a mí me dijo que cada día iba a estar peor. Que ese día no podía apoyar el... Estaba así. Ese día no estaba... Y mire, ahorita estoy apoyando. Pero no puedes apoyar porque estás fracturado. No, es lo que le digo. Yo sé que el viernes que vaya... No me quise sacar la reografía porque me dijo, te vas a abrir más y en lugar de tres tornillos van a ser cuatro, cinco. Entiéndelo con... Le digo, no, cada día me voy a sentir mejor. Ayer me sentía más o menos y ahorita me siento mejor y mañana mejor y mejor. Y el viernes que me tome la reografía va a decir el doctor, se la voy a traer, va a decir, ah, carajo, imposible, pero cierto. Yo para que vea lo que es la ciencia del cuerpo, del ser humano. A la ciencia del cuerpo. Sí, no, la ciencia... La fe, la fe. La ciencia y la fe de Dios. La fe. La ciencia. Yo soy de las personas... Pero siéntate, por favor, porque me altera que estés parado. Ok, ¿tú crees que de aquí al viernes tu cuerpo... Y el lunes ya estoy caminando. ...y tu fe van a hacer que se junten los huesos... Así es. ...y que puedas caminar tranquilamente el próximo lunes. Así es. Ahora, aquí delante de la gente nunca lo hemos dicho esto. Ajá. Hay muchas cosas. No voy a decir los casos porque son graves. Aquí hay muchas veces que yo estoy con usted y le digo, va a pasar esto. Y pasa o no pasa, sinceramente, hable con el corazón y con la mente, si estoy echando mentira. O sea, tú has... Pasa o no pasa. Espérate. Si me consta, he sido testigo... Testigo muchas veces. ...de cosas que Conan anticipa. Profecías. Es... Es... Es profecías. Es como si fuera un profecía. Me dijeron. Yo fui con una... Premunición. Él tiene la premunición. Una persona que dice... Va a pasar algo. ...anticipar las cosas sin tarot. Sin baraja de lotería. Tengo. Sin estas herramientas. En una ocasión... Nomás vamos a decir dos casos. En una ocasión estaba jugando lotería con usted. Así es. Todos, Urrutia, mis compadres, usted, y le dije, espéreme tantito, visualizo que mañana... No diga nada. No diga nada. Va a haber una catástrofe en nuestra familia. Nada más diga. Nomás no vamos a decir ni especificar. Y sí, sucedió. Y se dio la... Y se dio. Lamentablemente. Le dije, va a fallecer... Nada, cállate el hocico ya. Falleció. Ya. Ok. La otra. La otra. Dos caballos que estaban en Constitución. ¿Qué le dije? Aquí en televisión le dije... Vino aquí al programa y dijo... A uno de esos caballos le van a dar chicharrón prensado. No, le van... Van a morir dos personas que quitan, haga un llamado a Guadalupe Protección Civil. ¿Y qué fue lo que pasó? Se murió el caballo. Ese caballo también. Sucedió otra catástrofe. Así es. Entonces, son muchas que... No, otra más. Ahora déjame decirlo. Estábamos jugando la última partida de lotería. Así es. Y me dijo, te la vas a sacar, Chavana. ¿Y qué creen? ¿Cómo dijo? Me la saqué. Espéreme. Me la...